Cada día venía un compañero nuevo, porque el centro se... Durante este año, el centro se siguió llenando de compañeros y empezó a funcionar la dinámica residencial. Mi nombre es Rosa Juan. Es todo tanto la idea que ahora estoy viviendo aquí. En el 2004 aterricé yo y recuerdo que en la Semana Cultural se hizo el Mercadillo, con productos realizados por nosotros en los talleres, y que tuvo muchísimo éxito, tanto que lo realizamos durante cuatro años seguidos. Comienzo los primeros grupos de apoyo para familiares del centro de día, que continúan realizándose actualmente. Yo soy Isabel Sempere Bonpó. En 2006 fue el año en el que vine a esta casa. Se realizó el primer torneo de pezanca del que yo he sido seguidora en todas las ediciones. Y recuerdo que enseguida me sentí como en casa. En ese año comenzó el taller de conversación, donde se habla de temas de interés para todos nosotros, y del cual yo soy participante. Uno de los temas tratados fue la entrada en vigor de la famosa Ley de la Dependencia. Tomates, pepinos, calabacines y lechugas, que luego hemos utilizado para hacer nuestras comidas. Aquí en el 2009, cuando llegué yo, recuerdo que me sorprendió ver cómo las nuevas tecnologías habían llegado a esta residencia. Por el patio había gente subida en unas fotoletas, que he encontrado en él más de lo que esperaba. Recuerdo que aquel año recibimos nuevos materiales para trabajar en los talleres. Celebramos el primer campeonato de agosto de este año. Y reconozco que es un muy buen lugar para continuar desarrollándome como persona en esta etapa de mi vida. Con este día de fiesta, como teníamos planeado, quisiera dirigirme a todos ustedes con unas palabras que he preparado para la ocasión. Bueno, como pueden comprobar, tenemos con nosotros a la directora general de Acción Social y Mayor, Pilar Albert, que acaba de llegar y quiero presentarla antes de nada. Un aplauso para ella. Señora directora general de Acción Social y Mayores, doña Pilar Albert, señora alcaldía Ailí, don José Ramón Blanes, señora concejala de Servicios Sociales, doña Carlos Vicente, usuarios del centro, familiares y amigos, voluntarios, compañeros de este y otros centros, buenos días a todos. En primer lugar, quiero darles las gracias por darme la oportunidad de inaugurar este acto, que ha sido posible gracias al trabajo de todos los profesionales que desempeñan su labor en este centro, lo cual me llena de orgullo y satisfacción, puesto que en mayor o menor medida todos ellos han contribuido a crear lo que hoy somos. Esta ocasión no es una ocasión cualquiera, estamos de cumpleaños y ya van 10. Parece que fue ayer cuando abriamos las puertas de esta casa por primera vez y ya han pasado 10 años, nada más y nada menos. Recuerdo con bastante nitidez cada momento de aquellos primeros días. Después de saber que había sido seleccionada para ocupar este puesto, todo fue muy rápido. No conocía este mundo y seguramente por mi formación nunca hubiera imaginado que iba a aterrizar aquí. Pero la idea de dirigir a un grupo grande de personas, de poner en marcha un proyecto tan interesante, en unas instalaciones impecables, modernas y por si fuera poco, un trabajo dirigido a las personas, realizado por y para las personas, no podía ser para mí un reto más ilusionante. Y creo que si de algo podemos presumir en este centro, los que nos conocen desde entonces lo saben, es demostrar ilusión por lo que hacemos. Cuando llegamos aquí, no había apenas muebles, como decía antes, faltaba dotación de todo tipo, incluso suministros como el gas para la calefacción, por ejemplo, por cuestiones de tiempo simplemente. Recuerdo una anécdota de entonces acerca de esto, cuando llegaron los primeros fríos, el tema del gas centralizado no estaba de todo solucionado. Entonces, un sábado, nos quedamos sin calefacción y sin combustible, así que mi marido y yo conseguimos una furgoneta prestada y nos fuimos a Vicante en busca de combustible. Recuerdo el miedo de aquellas semanas, las dudas, la incertidumbre, pero sobre todo recuerdo el álbum o trabajo que se llevó a cabo por todo el equipo. Un equipo compuesto por gente joven, con muchas ganas, con energía y grandes ideas. Ese equipo, una gran parte del cual sigue con nosotros, se arremangaron los uniformes, se enfundaron sus guantes y se pusieron a limpiar salas, colocar material, ordenar, organizar el trabajo... Nunca lo olvidaré. Todos a una, en el mismo barco y con un mismo objetivo. Hacer de estas paredes un lugar confortable, una casa grande donde desarrollar y poner en marcha un proyecto, ofrecer el mayor bienestar posible a los que en ella mirarán. Usuarios y familiares, profesionales y voluntarios. Todos aquellos que en mayor o menor medida han contribuido a hacer de esta casa lo que hoy es. No se escatimaron esfuerzos ni horas de trabajo. Recuerdo estar aquí todo el día, literalmente. Toda la semana había que poner en marcha protocolos de actuación, organizar tareas, organizar servicios, ubicar a los usuarios en sus habitaciones. Los primeros usuarios llegaron el 28 de septiembre de 2001. Los que tenían los números 2 y 3 siguen con nosotros. En las primeras semanas se llevaron a cabo los 51 ingresos de residencia, hasta llenarla. 51 recibimientos, 51 caras nuevas, 51 preguntas, 51 retos. Recuerdo que en cada ingreso me ponía nerviosa hasta que todo salía bien, conforme a lo previsto. Queríamos dar una buena imagen, que todo estuviera perfectamente dispuesto y organizado para recibir a un nuevo ocupante, que se sintiera a gusto y bien atendido. Después comenzaron los preparativos para el acto oficial de inauguración del centro. Finalmente fue el 19 de noviembre de 2001. Lo presidió Doña Estela Lliaga, directora general de Bienestar Social de la Generalitat, siendo alcalde del municipio de don José María González en aquel momento. Trabajamos mucho para que todo saliera como esperábamos. Preparamos las intervenciones, la disposición de las salas, el vino de honor, la prensa, todo un despliegue de medios para conseguir dar a conocer a los ciudadanos cuál iba a ser nuestro proyecto de gestión, hacia dónde nos queríamos dirigir y dónde queríamos llegar, que no era ni más ni menos que dónde hemos llegado hoy. Con nuestros defectos y nuestras virtudes, con nuestros aciertos y nuestros errores, con nuestros encuentros y desencuentros, pero eso sí, siempre con esfuerzo, trabajo y vocación hemos conseguido entre todos hacer este centro un lugar de hilo, un hogar en el más estricto sentido de la palabra, un lugar donde se ofrecen servicios de calidad por los mejores profesionales y por los métodos más adecuados con el objetivo de ofrecer el bienestar que se merecen nuestros usuarios a todos los niveles. Esta semana ha sido una semana de recuerdos, de celebración, de diversión, ¿por qué no? Hemos querido celebrar por celebrar, sin más, celebrar que seguimos aquí, que trabajamos en lo que más nos gusta, que hacemos felices a los que más lo necesitan, que queremos seguir creciendo como profesionales y como personas y que contamos con personas e instituciones a nuestro alrededor que contribuyen a que todo ello siga siendo así. Es muy lento de hacer balance, de mirar hacia atrás, pero solo para coger impulso y seguir en la línea de la mejora contigo. Para terminar, quiero expresar desde lo más cruzado de mi corazón toda mi gratitud. Gracias a las instituciones que nos han apoyado en estos años. Gracias a la Consellería de Administración Social por haber apostado por este centro y por ser sensible a nuestras necesidades y peticiones incluso en estos tiempos. Gracias a las instituciones municipales por no escatimar esfuerzos en que nuestra gente se haya podido sentir partícipe de la vida de la comunidad. No podía ser de otra manera. Gracias al colectivo de voluntarios por su entrega y su dedicación. Aún existen personas que están dispuestas a dar sin recibir nada a cambio. Gracias a los familiares que día a día han depositado en nosotros su confianza. Gracias por su comprensión y por su respeto. Gracias a todo el colectivo de profesionales que han pasado por aquí en el pasado, en el presente y los que llegarán en el futuro. Quiero decir una vez más que con vuestro trabajo dignificáis la condición humana. Desempeñáis una labor imprescindible, admirable y vocacional que no todo el mundo está preparado para desempeñar. Creo que os merecéis todo el afecto, respeto y reconocimiento por parte de todos nosotros. Gracias por vuestra entrega, por vuestra paciencia y por vuestro buen hacer. Gracias por lo que me habéis enseñado y por lo que me queda por aprender de vosotros. Seguid siempre así. Y por último, gracias a nuestros usuarios. Sin ellos, nuestra labor no tendría sentido. Ellos dan contenido a nuestro esfuerzo. Nos alientan para que sigamos trabajando, para que nos sigamos formando. Nos enseñan tantas cosas día a día. Cada uno de ellos encierra una historia, una larga vida, llena de momentos felices a veces, difíciles otras veces, pero siempre apasionantes. Gracias por compartir ese pasado con nosotros y por permitirnos formar parte de su presente y de su futuro. Gracias a todos y muchas felicidades. Gracias a todos. Bueno, anteriormente ya he intervenido y he dado las gracias a todos los usuarios y a todos los colaboradores, tanto de forma directa o indirecta, que participan y han estado participando durante estos 10 años. Yo, la verdad es que durante este acto ha llegado a salirme lágrimas de emoción. La verdad es que se está aquí muy a gusto con todos vosotros. y la verdad es que recuerdo porque esto si tenéis en cuenta de que hace muchos años no se sabía aquí que se iba a hacer porque en aquellos años recuerdo yo que estaba en famosa cuando era director y apoderado. los terrenos los donó famosa en aquellos entonces y tengo un grato recuerdo de aquel momento y sobre todo veo que realmente fue lo mejor y el objetivo mejor para el que ha sido destinado estos terrenos que en principio no se sabía bueno realmente había un proyecto distinto pero creo que lo más acertado fue lo que se ha hecho solo viendo aquí a las personas y estando aquí todos juntos viendo la emoción que da y la consistencia de amistad y colaboración de todos simplemente decir que desde el ayuntamiento vamos a seguir apoyando potenciando esta residencia y desear todo lo mejor y que en los próximos años pues sea no solo igual sino todavía mejor y sobre todo felicitar a todos en este décimo aniversario muchas gracias a todos sociales a la directora al representante de la empresa que gestiona la residencia y como no pues a todos los bueno a los directores de otras residencias trabajadores de otras residencias que nos acompañan a los trabajadores a los familiares y como no pues a los usuarios de esta residencia que hoy cumple diez años en primer lugar lo que quería es excusar la presencia del conseller porque si que le hubiera gustado estar aquí pero hoy es viernes los viernes hay pleno del consell los consellers se reúnen todos juntos a debatir las cosas que hay no ha podido estar aquí pero bueno me pide que les transmita su felicitación y que tendrán una visita tiene gusto de venir también además él es de Alicante y quiere venir a visitar todas las residencias de Alicante o de la comunidad valenciana bueno yo como ha dicho la directora soy la responsable de la Generalitat Valenciana de las residencias de los centros de día también de los programas de mayores activos y yo desde aquí quiero transmitirles mi felicitación por este décimo aniversario es necesario que las administraciones estemos con las personas que lo necesitan con sus familias y nosotros no vamos a escatimar esfuerzos a pesar de que estamos pasando un momento complicado pero yo creo que ustedes son personas que a lo largo de la vida han hecho muchísimo han vivido tiempos complicados y nosotros ahora aunque sean tiempos complicados vamos a seguir apostando por ustedes y aportando el presupuesto sin que se baje se escatime porque queremos que ustedes tengan la mejor calidad de vida estén en una residencia o estén donde estén así que yo quiero agradecerles la labor que están realizando quiero agradecer sobre todo a los trabajadores que como bien ha dicho la directora en su emotivo en su emotivo discurso es un esfuerzo profesional y vocacional porque yo creo que esto muchas veces es vocación de los trabajadores porque yo veo siempre el cariño con el que tratan a las personas mayores así que muchísimas gracias a todos por todo lo que hacéis a los voluntarios también lo que les quería agradecer porque ahora es importantísimo parece ser que los tiempos que están así un poco de crisis siempre hay la gente se vuelca más aparece más gente solidaria y voluntaria y yo quiero agradecerles todo lo que lo que realizan y lo que apoyan aquí a la residencia no me quiero alargar más porque aquí hemos venido a pasarlo bien yo solo quiero transmitirles otra vez mi felicitación que saben que vamos a seguir apoyando a las personas mayores y a sus familias porque lo necesitan y sabe la directora que tiene una amiga en la consejería de bienestar social y lo que necesite pues vamos a seguir apoyándoles a ella y a las otras que están también aquí a todos los que lo necesiten así que muchísimas gracias felicidades y tenemos que celebrar bien Intercomarcal Televisión